Más información sobre los lotes de mayor interés en Florida por Sergio Jarmillo. Florida es conocida por ser uno de los estados productores de manimas grandes, así como un importante productor de cítricos en los Estados Unidos. Más de la mitad de la caña de azúcar y las uvas en Estados Unidos se produjeron en Florida. En cuanto a su población, Florida es conocido por ser un lugar increíble para jubilarse. Esto se debe a una serie de factores que incluyen el clima, la proximidad a las hermosas playas y el costo de vida relativo. Florida también es un lugar súper importante si está interesado en la casa, ya que Florida es el hogar de muchos juegos para cazar que incluyen a pavos, venados de cola blanca, codornices, palomas, cerdos y patos. Y si te encanta pescar, también hay excelentes opciones que incluyen la alubina, el bagre, la trucha y lucioperca. El costo de los bienes raíces en Florida varía según la ubicación. Sergio Jaramillo te tiene de las mejores ubicaciones en todo Florida, que es el estado de Lee, que incluye Fort Myers, Cape Coral y Lee High Acres. Además, si te interesa obtener un lote, estás avalado por Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza, un reconocido ingeniero con más de 20 años de experiencia en venta de bienes raíces. Una de las ventajas de comprar en Florida es que como estado con tanta proximidad a playas y vías fluviales, comprar terrenos aquí puede ser una gran oportunidad para un inversionista en terrenos. Elegir una propiedad en las afueras de la ciudad o en un área que recién comienza a desarrollarse, como las ciudades que te recomienda Sergio Jaramillo, podría ser su mejor decisión de inversión. Si le encanta el clima cálido todo el tiempo, desea un lugar para construir una casa de ocasiones o simplemente espera encontrar una excelente inversión en terrenos, una de las propiedades que le ofrece Sergio Jaramillo en Florida podría ser la oportunidad perfecta. Los lotes que Sergio te ofrecen vienen completísimos, ya que estos traen agua, luz, cable, un pozo séptico, pasa el camión de la basura tres veces por semana y está cerca a todo lo que necesitas para tu vida cotidiana. Así que no esperes más para llamar a Sergio Jaramillo, quien te brinda la mejor opción de lotes en todo el Southwest de la Florida. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239-440-4104, celular 239-645-6017 o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor arroba gmail punto com. ¡Suscríbete al canal!